Venga pa' acá, vamos a cortar Tire por la aventura Y pa' lo pa' parece que te estáis dura Toma tu chica, hasta la plata Con un vaso, justo bellaca Humo, te la mata y no se atrapa Fácila mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Cortamos la plata Yo gaste una mamá Con una como usted Llego loco como tener mi DM Es que nadie tiene lo que tú tienes Ven, caile, besco, traime Viola que nadie lo ve Desenvuelve en el baile, come Puedo entrar, me lo entiendes Si tú eres mi gata, lo sientes también